En las últimas horas las autoridades dieron a conocer acerca de la captura de dos delincuentes en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, quienes son señalados por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Los sujetos son conocidos como alias John y alias Davy, a quienes se les halló en su poder un arma de fuego. En el marco del Plan Navidad, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y de nuestra seccional de investigación criminal en jurisdicción del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, logran la captura de dos actores criminales en vía pública, alias John, de 30 años, y alias Davy, de 32 años, los cuales se movilizaban en una motocicleta y fueron judicializados por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones. Es de resaltar que llevaban en su poder una pistola marca Glot con 14 cartuchos 9 milímetros. Es de resaltar que estas dos personas capturadas tienen anotaciones por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico y porte de estupefacientes. Según lo dado a conocer por el comandante de la policía, estos sujetos al parecer tenían pensado cometer un homicidio en esta localidad. Lo que se ha podido establecer dentro de las labores investigativas es que estos dos actores criminales pretendían realizar actividades de homicidio en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Asimismo, es de resaltar que estas personas harían parte de un grupo de delincuencia común organizada en outsourcing con integrantes de las AGC para cometer hechos delictivos en jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar. Estos sujetos, junto a los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.